Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron, me acuerdo de contigo en la firma, y el es del fuego, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, no debo esta mercina para el consumo, frente del frigo en el metro del verano, como el amor y el idiota del poder a mi hermano, y soy quien albe, y a quien muere, pero no es un gran grado, 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 no es una carne viva, no es un discurso político sin satisfacción, la cara más bonita que he conocido, soy la geografía, Dios desapareció, la sangre de tus sueños, soy un pedazo de tierra, que vale la pena una canasta, con los rigores soy maradona contra Inglaterra, anotándote los goles, Soy lo que sostiene mi bandera Me pide a borsal de un planeta De mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas Pero que camina, oye Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia 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 Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia 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 Tengo mis miedes para cuando me sonrío, la nieve que matilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto Y me agarro con peyote en un tramo de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando a su lugar y con la altura que se enfoca Hoy la viola de mi boca, mancando coca He leído a todos sus zonas desmayadas, los brazos de mi papá Me entregarán una muñeja despleta de Cuba Con canaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que visita las casitas Asuntos rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que juegan de mi cuerpo El cubo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes encontrar el viento Tú no puedes encontrar el sol Tú no puedes encontrar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la energía Tú no puedes comprar el sol 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 Tú no puedes comprar el sol